Te bajaría la luna ya que es estrella Si solo un poquito tu me quisieras No lo dudaría pedir tu mano Y te demostraría cuanto te amo No esperaría que llegue tu cumpleaños Para llevarte rosas o un regalo Sé que poco a poco te ganaría Y mi amor por ti aumentaría Amame, igual con la pasión que yo siento ahora Porque mi corazón es la que se desborda Por decirte cuanto te adora Amame, con esa intensidad de desenamorados Que en un mismo deseo viven atrapados En el más sublime sentimiento Te bajaría la luna ya que es estrella Si solo un poquito tu me quisieras No lo pensaría en pedir tu mano Y te demostraría cuanto te amo No esperaría que llegue tu cumpleaños Para llevarte rosas o algún regalo Sé que poco a poco te ganaría Y mi amor por ti aumentaría Amame, igual con la pasión que yo siento ahora Porque mi corazón es la que se desborda Por decirte cuanto te adora Amame, con esa intensidad de desenamorados En un mismo deseo viven atrapados En el más sublime sentimiento Es amor Amame, con esa intensidad de desenamorados